Es una gran emoción porque somos ahí con los niños que llegan de los campus de Valencia, de la Escuela de Fútbol de Valencia en Italia. En Italia hemos comenzado a trabajar con Valencia desde hace tres años. Es un proyecto que está creciendo más rápidamente. Somos muy felices por cómo el Valencia sigue nosotros. He visitado las partes más importantes y he visto las copas, las magas y los jugadores más importantes del estadio de Valencia. A mí me gusta estar aquí porque veo el estadio y porque me gusta la España como nación. Es un estadio tan bonito y me gusta el Valencia. Vienes aquí en este centro deportivo donde se allena el Valencia, que está en la Champions League, es una gran emoción. Para nosotros es un proyecto muy atractivo porque es un país con un nivel futbolístico muy alto, un país del Mediterráneo que se parece mucho a nosotros. Creemos que es una buena forma para que se nos conozca en todo el mundo y los chicos puedan disfrutar jugando con nuestra camiseta. Es una experiencia que para ellos es inolvidable y yo creo que hace que el vínculo con el club sea mucho más fuerte.